¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy venimos apresurados porque ya casi inicia el partido, un famoso clásico, Mario. Sí, es el partido Chivas vs Atlas. Exactamente, Mario. Solamente que es muy importante ese partido, Mario. No más que ahorita venimos rápido porque venimos a comprar botanas, se nos hizo un poquito tarde, Mario. Sí, ya estamos a punto de que inicie el partido y pues vamos a ver si alcanzamos, Paul. Exactamente. Queremos dejarles una reacción de ahí del partido Chivas vs Atlas, a ver cómo nos va los chivistas, si nos ganan. Porque fíjense, están jugando unos cuartos de finales, se da cuenta que el que pierda, pues se va a quedar eliminado. Si nos va bien este partido. Exacto, Mario. Y pues ya vamos un poquito tarde, como pueden ver son las 8.52 y empieza las 9 el partido. Lo bueno que ya llevamos aquí las botanas, ya tenemos refresco y pues vamos a reaccionar al partido, Mario. Vamos, vamos a ver cómo nos va. La Chivas, miren, aquí está, mira. Es la mismita. Ya va a punto de iniciar el partido. Ajá, exacto. Vamos a ver cuántos goles pronosticas, Paul, tú. Yo la verdad te seré sincero, le voy a las Chivas, pero créeme que no soy muy seguro de que vaya a ganar Chivas, pero sí le calculo que gane ese partido. 2-1, porque la verdad el Atlas ha ganado muy bien y ha jugado muy bien. Porque es el campeón, Paul, ahorita en la actividad del Atlas. Pero yo le calculo 3-0. Por ser aficionado de las Chivas, Mario, pues yo le calculo que quiero que gane las Chivas para así poder ir a un partido, Mario. Ahí al final van a ver. Yo un 2-1 a favor de Chivas también. 2-1, está en cuenta. Y pues ahorita vamos a ver cuánto es lo que quedan. Ajá, exacto. ¿Y qué van a hacer ahorita, Paul? Pues ahorita se me antojan hacer unas palomitas antes de que inicie el partido y que ya casi inicia. Pero pues hay que prepararlas junto con las botanas estas que acabamos de comprar, que son como duritos, Mario. Pero ahorita solamente vamos a hacer eso y voy a hacer palomitas. ¿Entonces vas a preparar unas palomitas, Paul? Sí, Mario, pero las vamos a hacer a las sartenas. No en el microondas, como normalmente estamos acostumbrados todos a hacerlas. ¿Qué es lo que van a hacer con? ¿Con semillas? Ajá, semilla natural que ya tenemos. De hecho aquí tenemos. Y como somos bien palomiteros, Mario, también tenemos más semillas de palomitas. Sinceramente, el Atlas viene de ser campeón en el torneo pasado. Y pues vamos a ver cómo nos va. Ya miren, ya está a punto de iniciar. Y miren, ahí es donde se va a jugar. En el estadio de Chivas. Ah, el OVNI Live. Próximamente iremos, Paul. Exacto, Mario. Yo la verdad sí quisiera ir ahí. También les quiero contar algo. Si vamos a ese estadio sería la primera vez que iríamos, Mario, al OVNI Live por ustedes para que vivan esa experiencia con nosotros. Yo quiero sentir esa vibra que se siente en el estadio con toda la afición. ¿Qué? Ya no se llama OVNI Live, Mario. Ya se llama Akron. Estadio Akron. Ah, exacto. Pero al principio se llamaba OVNI Live. Pero próximamente vamos a ir a ese estadio. Si pasa Chivas a finales, que avance más, vamos a estar ahí apoyando a las Chivas, Paul. Primero Dios, todo depende de este partido también, Mario. Que gane, exacto. Y pues ya van a empezar, Paul. Ahora sí, yo pienso que vamos a ponerlos enfrente de nosotros. Y ya, ahora sí, va a comenzar el pitido de inicio. Si hay goles, ahí vamos a festejar, Paul, ¿verdad? Y si hay goles en contra, pues ni modo. Han de saber que el Atlas también es de Guadalajara. Y se me hace que va el primer gol. Mario, a los primeros 23 segundos del partido. Estuvo a punto, Paul, estuvo a punto, pero apenas va iniciando esto, apenas va iniciando. Apenas van calentando los motores. Ahí va, ahí va, poquito y entraba, Paul. Ahí faltó un poquito y le pegó mal, Paul. Pues ni modo, ahí los vamos a dejar, Paul. Como decía Paul, el Atlas es de Guadalajara. Incluso todos los de Guadalajara, casi hay mayor Atlas en Guadalajara que Chivas. Ah, exacto. Porque ya de cuenta que el Atlas es el equipo del pueblo, realmente de ahí, de Guadalajara. Realmente en Guadalajara hay dos estadios. Uno que es el del Atlas, que es el Estadio Jalisco. Y el otro que es el de Chivas. El de Chivas, se llama Estadio Akron. Es muy chido, está muy bueno los dos porque están demasiado grandes. Pero existe la rivalidad entre Chivas y Atlas de toda la vida. Porque han sido el clásico de la capital de Jalisco, que es Chivas Atlas. Ah, por eso es clásico Tapatío porque a toda la gente de Guadalajara les decimos Tapatío. Y eso significa que es la rivalidad de Jalisco contra Jalisco. O sea, es algo... Sí, es un partido muy, muy aguerrido, sinceramente. Y se pelean por el orgullo de quién es el mejor de la ciudad. Exactamente, Mario. Como es el clásico que todo el mundo conoce de México, que es Chivas América. El clásico nacional. Así que, además, ese es el nacional y ese es Tapatío porque los dos son de Guadalajara. Si llega a jugar Chivas América, un clásico nacional en semifinales, o en la final, va a estar muy bueno. Pero sí queremos ir, sinceramente queremos ir a grabarles la pasión de cómo se vive en un estadio de Chivas. Yo sinceramente pienso que gana la Chivas porque llegó en un momento muy bueno y está jugando muy bien. Ahorita todo va calmado todavía. Sí, son los primeros minutos. Como ven, mire, yo ya me puse la playera oficial de la Chivas. Es que ahorita Mario está en la banca, ahorita va a entrar al juego. Sí. La voy a calentar. La voy a calentar para entrar al juego de Chivas. Chivas. ¡Portero! ¡No! ¡Sí, guau, guau! Por la defensa, pinche defensa. Diario, 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 vale. ¿Te estoy diciendo? No, 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 no. ¿Es qué? Fue error de la defensa. Por eso. ¿Lo que te digo qué? No, vale, te digo. Siempre se confía de más y por eso le va como le va. Un gol bien tonto, de veras. Ahí se los vamos a dejar de todos modos. Teniendo la ganada siempre... No, 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 no. Siempre pierde. Te digo. A veces Chivas hace lo que es lo que le falta. Un poco de defensa y más portería. Un portero bueno y una defensa buena. Porque en delantera está muy bien, pero... Diario, Chivas. Pero bueno, todavía no termina. Todavía falta... Bueno, ya lleva media hora el primer tiempo casi. Son de 45 minutos cada tiempo. Todo puede suceder. Chivas. 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 Hay que dar apoyo, pa'o, a la oficina de Chivas. Chivas, pa' que se motiven. Es lo malo que no me escuchan, Mario. No, no me escuchan, pero... Bueno, ya hay mucha gente también gritando lo mismo. Chivas. Chivas. Creo que ya falló mi pronóstico de 3-0. Ya no va a ganar. Ah, exacto, Mario. Ya, ahora va mi pronóstico. Mira, qué burro. Andan dormidos, eh. Andan dormidos. Por echar la sal, pero... Yo pienso... Se van a ir en 0 Chivas en medio tiempo. Ah, no, sí, yo también. A medio tiempo, sí. Sí, creo que se quede 1-0. Pero... A medio tiempo. Ya después no le calculo. Yo siento que va a remontar Chivas en el segundo tiempo. Vamos a ver cómo lo juegan. Si lo juegan mejor. Yo la verdad es que sí había que ganara, Mario. Pues yo también, pero no se les ve. ¡Oh! Estuvo cerca. Pues es que ya se tienen que arrimar más. Se tienen que animar a tirar. No han llegado ni una realmente. Es la primera de todo el partido que llega. Y es un tiro de distancia muy larga, pero... Si llegas un poco más cerca... Igual sí la mete. Sí la mete. Pero... Chihuahua. Son tiros muy fuertes. Sí, pero se tienen que arrimar más y animar a Chivas. A tirar más. Corre, corre, corre. No, este no... Segundo. Chihuahua, Chivas. En qué anda pensando ahora Chivas. Un gol muy tonto de vuelta. Es la defensa. Es lo que te digo. Te estoy diciendo, Mario. 2-0. Minuto 44. Te estoy diciendo. La defensa está jugando muy bien. No, no está jugando bien. La defensa de Chivas está jugando muy mal. No ha llegado Atlas. No ha llegado nada, sinceramente. Por eso, pero de otra forma. No, pero no, no está jugando nadie bien. De otra forma se ve diferente, Mario. No, pero Chivas está jugando mal. Nadie le está jugando bien. No ha llegado Atlas para nada tampoco. Solamente dos llegadas y dos goles. En todo el partido. Al final le cuentas. Chivas está jugando mal y lo que cuentas son los goles. Exacto. Bueno, se acabó el primer tiempo, Paola. Deben meter cuatro goles, Mario. El primer tiempo de decepción de Chivas, sinceramente. Bueno, Paul, vamos a seguir. Ahorita les vamos a mostrar el segundo tiempo. Estoy triste porque vamos perdiendo. Vamos a tener que darlo todo, Mario. Ah, pero no jugamos. Tenemos que jugar, tenemos que jugar. Si yo estuviera jugando, ya hubiera metido unos tres, cuatro goles ahí. Ya va a empezar el segundo tiempo. A ver si Chivas remonta o de perdida empata. A ver, vamos a ver. Vamos a Chivas. Tengamos mucha suerte. Hay que pensar cosas chidas. Hay que vernos en la final para ganar. Esperemos y entren con ganas. Ahora sí, a jugar. Ahora sí con huevos. Con ganas, Mario. Olé, 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 olé. Chivas, Chivas. Bueno, no nos va a motivar. ¿Qué motivados estamos? Olé, olé. Estamos así. Pues es que, Paul, ahorita yo estoy 13. Es que empezamos con desánimo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Portero! ¡Oh! ¡Portero! Se salvó Chivas de otra. Se salvó del tercero. ¡Pasa de la lanza, Chivas! Anda lento, Chivas. Anda en cámara lenta. Primer tiro de esquina. Todo el partido de Chivas. Esperemos, la jueguen bien, aquí en la esquina. Porque, pues, es la única oportunidad hasta ahorita que se ha visto en todo el partido. Una chilena. ¡No! 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 ¡El empate! ¡No! ¡Te dije, Mario! ¡No! ¡No es una! ¡Es empate! ¡Pero tenía que caer! ¡Gol! ¡Tenía que caer! ¡A menos fue un gol! Sí, es que no se le había presentado la oportunidad, como tú dijiste. ¡Exacto! ¡Gol! ¡Ojalá y Chivas sobre la final! ¡Vamos a empatar! ¡Vamos a empatar! ¡Gol! ¡A huevo! ¡Te dice el México! ¡Gol! Sí, yo pensé que... ¡Ah! ¡Te dije, Mario! Sí, tiene que caer a un partido. ¡Lo jugaron bien, Mario! ¡La jugaron bien! ¡Gol! ¡Tienen que empatar, Chivas! ¡Está con vidas todavía! ¡Chivas todavía no está muerto! ¡No manches, wey! ¡Ah! ¡Qué buena la vencida! ¡Qué buena! ¡Gol! ¡El Chicote Calderón! ¡Gol! ¡La mandaste muy rebotada, canijo! ¡Qué pues! ¡Qué pues! ¡Qué pues, Chivas! ¡Qué pues, Chivas! ¡Qué pues, Chivas! ¡No! ¡Pues que Dios pase muy... ¡Sáquenla! 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 ¡Cámenla de ahí! ¡Sáquenla! 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 ¡A donde sea! ¡Aviéntala! ¡Vamos, mi nene! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ándele, carajo! ¡Ándele! ¡Le dio un pelotazo en la cabeza! ¡No manches! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡La alcanzó a tapar, por favor! ¡No manches! ¡De todo modo estuvo buena esa jugada! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Le pegó! ¡Ya vi por qué se lo dobló! ¡Ya vi! ¡Ya vi por qué lo dobló! ¡Ya vi! ¡Ve! ¡No manches! ¡Qué guau! ¡Ve el golpe tan fuerte! ¡Poder! ¡Ese fue! ¡La tapó con la cabecita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No manches! ¡Ya me imagino! ¡No pues sí! ¡Yo hasta dos días iba a durar ahí tirado! ¡No manches! ¡Imagínate ese golpazo ahí! ¡No! ¡Pues está ganísimo! ¡No! ¡No! ¡Ya estuviera llorando ahí ahí! ¡Vácil! ¡No! ¡Yo pienso que todos los hombres! ¡Todos los hombres bien bofiados! ¡Madre! ¡Vámonos tío! ¡Vámonos! ¡Adelante! ¡Quédate las chivas! ¡Masías! ¡Quédate las chivas! ¡Quédate las chivas! ¡Ah! ¡Hijo de tu mouse! ¡Paso cerca! ¡Ja, ja, ja! ¡No vayas! ¡Esa era de gol! ¡No vayas! ¡Esa era el empate! ¡No! ¡No, no, no! ¡Poquito más! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Qué coraje! ¡La besó la portería nomás del poste derecho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo va a soplar! ¡Va y se meta! ¡Iba bien! ¡Iba bien! Tienen de pensarla muy bien esa jugada Un reflazo muy fuerte por abajo Esa jugada puede ser la última de chivas ¡Oh! ¡Buena, Macías! ¡Fue buena! ¡Buena! El portero la tapó bien Se acabó Perderon a chivas Pero todavía no está todo perdido ¡Ja, ja, ja! ¡No! Es un solo gol la diferencia Pero tiene Ahorita obliga a chivas A meter dos Para el siguiente partido Sinceramente El primer tiempo Lo jugaron Muy mal No hicieron nada El segundo Fue muy bueno La verdad Chivas intentó Ah, exacto Pero Todavía Todavía le falta Otro partido Otros 90 minutos Y yo siento que Ahí la gana chivas Precisamente Volvemos a perder Falta un partido Y esperemos no perderlo Porque Pues ahora sí es el definitivo Vamos a ganar Paul Vas a ver El próximo Tú sabes El Jalisco Es de chivas Pues ya finalizó 2-1 Perdió chivas Exacto Perdieron las chivas Voy a llorar ahorita Es algo nuevo en el canal Esperemos les haya gustado Si les gustaba esta idea Coméntenos ahí Si les gustaría La reacción del siguiente partido Esperemos les haya gustado Este video Mario Sí, esperemos Chivas ganan el próximo Para ir Y quiero que ustedes Sientan la vibra En el estado de chivas Sí, la verdad Sí Mario Espero le den like Se suscriban Activen la campanita Y recuerden Mario Seguirnos en nuestras redes De Facebook Y de Instagram Sí, porque queremos llegar A 10 mil Queremos llegar a 10 mil En Facebook Y denle like Y seguir Que es muy importante Para nosotros Ya que queremos Que llegue a más personas Nuestro contenido Así como todos ustedes Que nos ven Nos vemos en el siguiente video Y arriba de chivas Y arriba de chivas Van a ganar el siguiente partido Ahí coméntenos Mario Si les gusta este contenido Hasta el siguiente video ¡Nos vemos! Bye ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!